Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 6 Vamos a continuar, por fin, con la historia principal de este juego Paso ya de las historias llanadas, dejadme ya de historias secundarias Lo de Rosa en el paquete Ya hablaremos con Rosa, vale, ya hablaremos con Rosa Pero me apetece ya continuar con la historia principal A ver que pasa con McKay, si vamos a atacarle, que vamos a ver No quiero oír ni una palabra sobre cómo Libertad y la maldita Clara García podrían habernos ayudado No digo que tú lo dirías, solo... Mira, Honrón y el Tigre ya no están Dejemos las lágrimas para después de la guerra Hay que separar los sentimientos y avanzar Este yankee cabrón de McKay y sus negocios son nuestro objetivo principal Necesito conocer mejor su operación para organizar nuestros ataques Acaba con los inhibidores de señal Están bloqueando todas las transferencias inalámbricas de datos en la joya Si destruyes un par de ellos, tendré conexión con el paquete que te daré Coloca eso en cualquier computadora del edificio de McKay Y así podré ingresar a su red Descubriremos los puntos débiles de ese chanqui Y dejaremos de rodillas al infeliz Muy bien, vamos a hackear los ordenadores de McKay Y vamos a buscar atacarle... A ver, aquí es A ver, me voy a pegar un salto aéreo, ¿no? Estamos un poquito... sí, estamos un poquito lejos Estamos un poquito lejos Vamos a tirar un salto aéreo, chicos Y nos vamos a ir directos ya, como veis, a... A por esos ordenadores de McKay Para ver la información y para saber dónde atacar No sé cuánto nos queda para eliminar a McKay, ¿no? Aquí lo vamos a eliminar, evidentemente Pero no sé cuánto... Cuánto se va a alargar esto de atacar a McKay Pero bueno, si hackeamos ahora y obtenemos la información Tampoco creo que... Quizá dos misiones previas a esta y otro más Antes de ir a por él, a matarlo Y a vengarnos de esa muerte del tigre Y de Honrom Pero bueno, vamos a ir viendo qué tal, chicos Pero el juego, la verdad, es que es bastante largo El juego es bastante largo Y no es algo que me disguste, vaya Es algo que está bien Está bien, ¿eh? Vale, y no utilizo a los inhibidores de McKay Debería echar un vistazo en cabo mirador, en la joya Vale, que esto es... Es aquí Quieto, 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 quieto Que debe haber uno aquí Quieto, quieto, este pargaídas Vale, hay uno aquí ¿Dónde? Me quedé subiendo los piecacillos, ¿no? Vale, y hay otro aquí Vale, que está mirando en la otra dirección Vale ¿Cómo te has enterado? Bueno, no importa porque ya está afuera A ver ¿Qué tengo que subir? Sí, ¿no? Parece que sí Bueno, justo va a pasar ahora uno con el caballito Espero que no me vea Que no me toquen mucho los huevos Vale Vale, paso, paso, paso Si subo aquí arriba no me va a ver Hola Destruimos A ver Vale Uno menos Uno menos Desinhibición Historia de la nana Ah ¿Qué es lo que se llama? Bien Pero si avanzas ahora Mi velocidad de descarga será muy lenta Y apuesto que el edificio de McKay estará abarrotado de soldados Sí Te recomiendo que derribes más inhibidores O que te prepares para pelear Vale Vale Uf Me recomienda que Que quite más inhibidores Y me ha salido la historia de la nana esta De desinhibición Pues igual tenemos que hacerlo Menos inhibidores Igual la conexión más rápida Igual la Jelena hackea más rápido Elimina los inhibidores inalámbricos de internet Para la moral Una vez eliminada la interferencia Será mucho más fácil hackear su red Vamos allá, Dani Vamos a hacerlo Porque es que al final Si esto va a hacer Que la misión Sea mejor Pues vamos a hacerlo Que os digo, ¿no? Vamos a hacerlo Vale Voy a quitarme el arma de la mano Que estoy viendo que hay un enemigo por aquí Y Eh Uno de once Conexión inalámbrica Muy de mierda 81,16 De 1895,87 kilobytes Por segundo Eh Claro No, no Esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo Vamos, eh De cabeza, tío Esto hay que hacerlo, chicos Vale Pues no pasa nada, vaya No hay ningún problema El problema que veo Es que no me los marca Eso sí lo veo un problema Que no me los marca en el mapa Pero quitando eso Y que no tengo vehículo Eso también es molesto ¿Dónde está, tío? Está aquí delante Vamos a tirar para acá A ver si al acercarnos Nos lo marca Porque en el mapa es que no se ve nada Hay un edificio Y Elena Estoy en el edificio No, 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 no Estoy en el edificio de Mackey No ¿Dónde están los inhibidores? Los tengo que buscar yo A ver, un segundo Eh Márcame esta Ah, no, no, no El edificio de Mackey es aquí No, 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 no No Pues Me da a mí que voy a tener que parar Para ver dónde están los inhibidores Porque no me voy a poner a buscarlo yo No me voy a poner a buscar aquí como loco Dónde están los inhibidores A ver Así que Vamos a pegar un viajecito rápido aquí Voy a coger un coche Yo voy a parar aquí Y voy a buscar dónde están A ver, chicos Os cuento A mitad de misión Se me ha dejado de grabar Porque me he quedado sin espacios Y no sé qué Bueno, está el archivo corrupto No me vale ya Así que Os voy a dejar con un clip Al igual que hice en uno de los episodios anteriores De el canal Kratos World ¿Vale? Que tiene subida la película completa de Far Cry 6 Y ahí veréis pues lo que ocurre básicamente En esta visión que ha quedado a mi vez Milena Estoy en el edificio de McKay El lugar está lleno de gente real a Castillo Tú decides cómo quieres lidiar con esa gente Podrías terminar con esto sin que noten tu presencia Oye A veces es bueno llamar la atención Gilberto dice que están renovando una parte del edificio Así que si ves la construcción Es probable que ahí haya menos gente Gracias por el consejo ¿A dónde te fuiste? ¡Gracias! Yelena Ya me conecté a una computadora Ya comenzó la descarga Coño Con esta computadora puedo acceder a más archivos Y... ¿Al edificio? ¿Y eso de qué me servirá? Yo... Falte a mis clases de computación No me digas Lo reviso Estoy revisando algunos de los archivos ¿Contraste algo? Digamos que nadie le enseñó a McKay a borrar el historial del navegador Espera Danny Tengo el horario de la oficina Dice que McKay podría tener una reunión hoy Cruzaré los dedos Muy bien Ya conseguí todo lo que pude de esta computadora Ya voy Bien Hay una computadora conectada en la sala de conferencias Puedo desbloquearla Ve y ayúdame a conectarme ¿Puedes bloquear el paso para que los soldados no entren? Como digas, Danny Dale, dale Vamos Hola ¿Cómo te va, mochila? Pues, ¿cómo crees, Yankee de mierda? Ah, ah Canadiense de mierda, de hecho Somos como los estadounidenses Solo que pedimos perdón al atacar ¿Qué haces? Mataste a mis amigos Así que es hora de pagar Y dime ¿Cuando murieron se les salió el cerebro por las orejas? No, no ¿Sabes qué? No me digas Lo veré cuando mi pequeña idiota se duerma Por cierto, gran trabajo con Benítez Me hiciste un favor enorme Estaba con Castillo Y vi el video donde la colgaron como bestias En serio Lo tengo justo aquí, en mi teléfono Estaba... Estaba furioso Bien Sigues tú Bueno, te diré algo Tu país tiene siete años de atraso Si dejas que Castillo y yo hagamos lo nuestro Tu gente daría un salto del tercer al primer mundo ¿Tu gente? Se siente el aprecio Santo cielo, ¿no lo ves? No eres el primero Yara no es mi primera cloaca No es personal Solo es tu turno Así que... Prepárate porque invité a unos hombres muy divertidos Que te acompañarán Suena bien ¿Qué es eso? Lo necesario para destruir todo lo que tenga tu nombre ¿Fallo de seguridad? Nos vemos pronto, McKay Maldito desgraciado Chicos, después de ese problemilla que he tenido con la grabación Durante la última misión Vamos a continuar con la historia, vaya Vamos a continuar con la historia Y ahora nos ha dividido en dos Tenemos una historia con Lucky Mama Y otra con Yelena Vamos a hablar con Lucky Mama Estoy aquí, ¿vale? En la zona esta donde estaba Gilberto Donde está Rosamel Paquete Que está allí Y vamos a hablar con... Con Lucky Mama Que no sé exactamente dónde está Está fuera de... Está fuera del edificio este, ¿no? A ver ¿Vamos a buscarla? ¿Hola? ¿Está fuera del edificio? Pues sí Está subida en la torre Vale, vamos a hablar con Lucky Mama A ver qué nos cuenta Precisión quirúrgica He leído algo del veneno o algo así Vamos a ver de qué va exactamente todo esto Y espero que ahora Pues no tenga problemas con Con la grabación En principio no me entran problemas Me había pasado que me había quedado Sin espacio en el disco duro Es lo único que me había pasado Ahí estoy Hola Cuéntame Cuando era niña El aire olía como el mar Pero después llegaron las empresas extranjeras Y contaminaron todo Las expulsamos en el 67 Durante décadas Respiramos el aire puro Luego Spinoza Comenzó a vender nuestras industrias Después llegó Anton Y le abrió la puerta a ese Yankee McKay Su operación produce el veneno necesario para el vivido Y esa tubería es una parte vital Para ese tratamiento contra el cáncer Lorenzo me mostró las fotografías que tomaste de su investigación Es horrible Yelena y yo hicimos un plan para paralizar la producción de la droga milagrosa de Castillo Piensa que la planta química principal de ese Yankee es el corazón Y todas estas tuberías son las arterias Corta las arterias y el corazón comenzará a fallar Sigue las tuberías Dani Si destruyes las subestaciones provocarás una sobrecarga de presión en la planta Después de eso Yelena podrá ingresar a sus computadoras Y así pondremos fin a la operación del veneno de McKay Perfecto Vamos a parar la producción de veneno Y en lugar de atacar la planta de producción Lo que vamos a hacer es cortar las tuberías Vale, destruir las subestaciones de producción de veneno Debo seguir la canalización que recorre Cueva Dorada Puedo darles a los interruptores, a las válvulas o a los tanques de PG-240 Vale Bueno, las tuberías empiezan aquí ¿Me puedo subir a las tuberías? No, no puedo subirme en ellas No, no, no puedo subirme en ellas Vale, pero mira Aquí estas llevan a esta zona Vale, aquí hay algún enemigo Hola, buenas tardes Buenas tardes Hola ¿Hay un coche? El mapa vale que hay uno, eh Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a coger todo esto de aquí Todo el metal, todo lo que hay por aquí Hola, coja esto, por favor Por favor, gracias Eh, caja de las FND Que tendrá polvo ahora seguramente A ver, recordatorio y grabateado Bien hecho Felicidades por tu asignación Esta subestación es la más segura de toda la canalización En serio Pero no te acerques demasiado a los interruptores La última persona que lo hizo acabó con la cara frita Uh, los interruptores están Están chungos A ver, yo voy a tocar cositas Tiene aquí un 2 marcado Sí ¿Qué ha sido eso? No lo sé Ah, que ha reventado ese Vale, aquí he visto otro Este es el 1 Vale Eh Chicharrón Igual deberías alejarte de ahí, eh Vale, ¿hay alguno más? Hemos quitado dos Eh ¿Hay alguno más? Hola, buenas tardes ¿Hay más interruptores? ¿Hay algo más? Tío, hay un tercero Pero... ¿Dónde? Tres Vale, el tres es este Pero... Si... ¿Cómo lo... ¿Cómo lo hago? Está arriba Ah, está arriba, ¿no? ¿Arriba el interruptor? No, no está arriba Está aquí, joder Soy gilipollas Vale, vale Ya está Vale, va a reventar ese tercero Y... El tanque Ahí lo vamos a ver Vale, el tanque Le reventó Vale, perfecto Sigamos por las tuberías Muy bien Primera subestación derribada ¿Sabes? Yo solía cubrir al tigre Cuando estaba en el campo Bueno, me alegra que ahora me cubras a mí Dale, chicharrón Voy a mandarle al chicharrón Chicharrón, regresa Me voy a ir, chicharrón, al final ¿Te contó el tigre sobre el lobo? Un poco Dijo que lo mataron en combate ¿Por qué? Me recuerdas al lobo Clara es la política Pero tú eres el verdadero guerrillero Sí Will, el lobo solitario No me gusta preocuparme por los demás Pierdo tiempo Pero cuando el lobo solitario atrapa a su gran presa No le gusta compartir la recompensa Ten cuidado, Dani ¿Cómo te cuentas esto? Hola ¿Qué pasa? ¿Que Dani puede liarla o qué? Digo Dani, a ver Yo soy Dani dentro del juego Pero No sé qué planes tiene Dani, la verdad Sí, alerta Dani Porque esta subestación está más interesante Que la anterior Por aquí parece ser que hay un enemigo O no hay nadie ¿O qué? Tuvo el mapa y hay uno aquí No sé si Quizá en un piso inferior Aquí hay uno, no me jodas, tío ¿Dónde? ¿Aquí arriba? ¿Un francotirador aquí arriba? Sí Joder, justo Justo, sí Era un francotirador aquí arriba Ahora es que escuchaste algo Bueno, escuchaste algo Pero Tarde Escuchaste tarde Vale, aquí hay uno Aquel ha salido corriendo No sé de qué está corriendo ¿Puedo mandar el chicharrón? No, llorarlo un poquito Chicharrón, me liando un poquito Mientras yo voy matando por aquí a alguno que otro A este de aquí, por ejemplo Hola, ¿qué tal? Vale Si le das bien el tiro Te lo cargas Te lo cargas de uno Pero si no le das bien Solo le quitas el casco Vale, ya están en conflicto Me falta uno más por marcar Mira, ahí lo tenemos Chicharrón regresa No, el chicharrón regresa No, el chicharrón sí es capaz de atacar a otro más Y cargárselo El chicharrón ataca Se ha movido, joder Vale Pues diría que lo tenemos Diría que lo tenemos Porque el chicharrón se va a cargar a ese En cuanto yo esté abajo ¿Por qué hay esta música de tensión? Si están todos muertos Vale Se fue la música, gracias Gracias, joder Porque no veía yo aquí motivos para Alterarnos tanto A ver El tanque este El tanque este ¿Cómo hacemos que explote este tanque? ¿Veis? Ahí eso, está iluminado Supongo que a eso se le puede hacer algo, ¿no? Vale, vamos a ver si hay por aquí interruptores Supongo que algo ahora, ¿no? Si en el anterior había interruptores Aquí, pues Entiendo que también debería Coge, recoge por aquí todo Hemos llevado todos estos recursos Que después no me van a hacer falta Para cositas Para operaciones Los bandidos Para Construir el campamento De De Valle de oro ¿Hay por ahí veneno? Oye, pero no veo Lo que no veo son interruptores No hay interruptores en ninguna parte Sube, sube, sube Igual me va a tocar Disparar aquí a saco ¿Me va a tocar dispararle al tanque? Ok Vamos al tema Bueno, hay una sala allí Hay una sala allí en la que Joder Vale A ver, para reventar esto Revento directamente al tanque, ¿sabes? Se supone que lo que busco Son los interruptores Para no tener que disparar Aquí necesito una llave Tarjeta de acceso De la subestación 2 ¿Y dónde consigo yo Esta tarjeta de acceso, tío? Abajo no la he visto ¿Aquí el cadáver está marcando algo? No, no Son las piezas estas que hay aquí Y Pues no sé, tío Tiene un modo Tenemos otra Me podría poner espiotecnia, ¿no? Y lo hacemos en un momento Y dejamos de hacer el tonto Sí Podría hacerlo Podría hacerlo Pilotecnia Disparamos un misil Y la conciertos Venga Al lío Venga ¿Quieres ¿Quieres que explote esto? Venga Uno Dos Adiós Una menos Me habría gustado hacer las cosas bien Probablemente Probablemente Mira Sabía, estaba Tenía clarísimo que estaba aquí Tenía clarísimo que estaba aquí Lo que no tenía tan claro era ¿Dónde está la tarjeta, tío? Porque no he visto a ninguno que fuese Ningún oficial, tío Yo no he visto a ningún oficial, tío Ya Es que no sé si buscarlo ya por buscar Parecía que solo traerías problemas Pero el tigre supo desde el inicio Que eras un verdadero guerrillero Me dijo que si alguien podría salvar a Yara Serías tú Creí que debía saberlo Serías muy útil en libertad, Locke Clara podría aprender mucho de ti Libertad La moral Son solo clubs, Dani Yo lucho por Yara Y por nadie más No le gusta eso de los nombrecitos Los clubes Estoy pasando por aquí por los cadáveres A ver si encuentro algo No estoy encontrando nada La tarjeta de acceso No sé dónde está Me he cargado a todos los señores que había aquí Y no he encontrado la tarjeta de acceso Me voy Uy, tío, me voy Ayer entró en la caja de material de las FND También podría haber usado los interruptores Pero es que no No he logrado acceder a Hasta ahí Bueno, hemos pasado de tres tuberías A dos Que, bueno, no creo que influya Pero Solo quedan dos Solo quedan dos Por tanto hay menos Veneno circulando por aquí Allí hay uno Pero todo el momento no me vas a molestar No me parece Pilla más o menos lejos ¿No? Este señor de A ver Si chicharrón se lo carga Por mí mejor Por si acaso Vale Y aquí vamos a activarnos ya Porque Vamos a tener que matar aquí a unos cuantos Seguramente El primero Franco tirador fuera Vale A ver Hola, buenas tardes Vale, aquí tenemos un fumigador Vale, fumigador fuera Esto es un civil Esto es otro Están aquí dentro Bueno, vamos a acercarnos aquí Tranquilamente Tranquilamente Diría que están aquí arriba Había visto un interruptor Pero antes quiero ocuparme Ah, están aquí El médico, a ver El médico Que se quede liado No, no, no Chicharrón Aquí, aquí, aquí Al ataque, chicharrón Chicharrón Tardas mucho Chicharrón, hijo Tardas mucho Tardas mucho, tío Vale, el 2 fuera A ver Voy a intentar hacerlo con los interruptores Que creo que es la forma que está pensada para hacerlo A ver, se puede hacer disparando de tal cual Pero Para hacerlo con los interruptores Voy a hacerlo con ellos Vale, suéltate de aquí Y vamos a buscar los otros dos Eh, hola Aquí hay algo Ah, no Aquí no hay nada Aquí hay otra Aquí solo me queda uno Yo no creo que esté demasiado lejos Uf Ha reventado por aquí un poquito esto A ver Aquí hay algo Puede que aquí esté el último interruptor Serían las maravillas Efectivamente Aquí está el último interruptor Vale Otra subestación fuera ¿Cuántos son, tío? Vale Estaban viniendo Del otro lado Hay que seguir por aquí Oye, tío No sé cuántas llevo Pero Pero para, eh No para Y de hecho ahora son cuatro Cuatro líneas diferentes Vale Pues ya sabemos cuánto faltan Solo falta una Solo falta una Son cuatro subestaciones ¿Cómo? De pinga En el 67 Ellos lideraron el último ataque juntos Pero el lobo quería a Yara para él Cuando tomaron esperanza Su plan fue matar a Santos Lobo habría arruinado todo por lo que luchamos En lugar de traer la paz Habría iniciado una guerra civil Era un traidor No le dio otra opción ¿Por qué estás contándome esto? Porque me recuerdas al oro Puede que ahora seas un héroe Y que pienses que nunca traicionarás a Yara Pero una vez en la cima El poder te cambiará No me interesa gobernar Yara, Loki Solo recuerda que no dudaré Jalaré el gatillo si debo hacerlo Así como el tigre Él era la verdadera leyenda del 67 Y jamás se perdonó por eso Hola, ¿qué tal? Pues oye, nos están contando esto Y lo mismo nos están haciendo aquí Un pequeño adelanto de Lo que puede venir Vale, aquí va el primero fuera Bueno, tendría que haber esperado, ¿no? A matar a los que están por aquí por medio Bueno, no sé A ver, ya he reventado uno He reventado dos Hola, buenas tardes ¿Quién me está viendo desde el otro lado? Bueno, sé que me estaba viendo Vamos a movernos aquí Ah, vale, vale Chicharrón es aquí Atacando Chicharrón, chicharrón Oye, que no le doy a este No le doy a este, ¿qué pasa? ¿Quién me está atacando por detrás? Al ataque, al ataque, chicharrón ¡Ey, ey, ey, ey! No he tirado nada A ver Vamos a hacer aquí Bueno, vamos a tirar una descarga a pen Porque he visto que había un cacho por aquí Adiós Lo hemos desintegrado a este señor Con el fuego artificial A ver ¿Y por aquí qué pasa? Que vienen más ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Venga Venga, hasta luego Mira, el chicharrón se ha cargado al otro con la furia Maravilloso Que sigo sin saber cómo funciona la furia de este chicharrón Es que, no sé Lo de los acompañantes, tío Va como le doy la gana, creo yo Va un poco Como le pilla al juego Oye, ¿qué ahora quiere activar la furia? Pues activará la furia ¿Qué no quiere activarla? Pues no activará Es que va un poco así A su rollo Lo voy a colar por aquí Vamos a reventar el último Y con esto al principio hemos acabado con la última subestación Aquí hay que recoger piezas Y ya está, no, esta puerta no se puede gozar Vale Bueno, ya estaría Quedo aquí con el veneno ¿Qué es lo que va a hacer, Yelena? Ha explotado algo, pero no sé el qué Vale, hay que llegar a la planta química de MacKey Bueno, pues yo, mira Voy a aprovechar que he reparado esto ¿Cuál es la planta química de MacKey? Allí está humo saliendo de las torres de refrigeración, ¿no? Por aquí Vale Vamos por aquí ¿Me ha robado este vehículo? Ojo, interesante, el vehículo este, ¿eh? El ejército Lo que pasa es que para llevarlo ahora un punto ¿Hay algún punto así que me pille de camino? ¿Me pille alguno en camino? Nada Nada, este está lejos Nada, este está lejos Bueno, si consigue aguantar a que yo acabe la misión Igual lo llevo a un punto de recogida y me lo quedo Que tampoco sé si vale para algo esto de recoger los vehículos, ¿sabes? Yo esto no lo voy a utilizar en la vida Más que ahora No sé si tiene alguna utilidad Si hay algún trofeo o algo de coleccionar todos los vehículos o algo así Porque si no lo hay, no lo encuentro yo mucho sentido Oye, no sé por dónde me he metido Porque como no me está marcando el juego un punto al que ir De verdad, tío, cuando te marcan un punto de misión al que ir ¿Por qué no te pone el juego un camino? No lo entiendo Oye, tío, si me estás marcando un punto de misión Márcame un camino para seguir con el coche, ¿no? ¿O quieres que aparezca allí y te la transportan? No, eh Tiene algunas cosas del juego curiosas, eh En ese sentido Mira, mira, mira el humo Wow, 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 wow Aquí se ha liado gorda, eh Aquí se ha liado gorda y entiendo que tengo que venir yo aquí a liarla más todavía No matar a todo el mundo Vale, vale, párate que esto es restringido ya Ya estoy en la planta Todos están cagados del susto Gracias a ti Ahora los ingenieros intentan reparar las cuencas de los químicos Encuentra la sala de control, Dani Yelena espera que la conectes a las computadoras Cuando ingresemos Será como un infarto Entendido Chicharrón, chicharrón, ¿ya qué te has metido aquí? ¿Te has puesto a mover aquí a la gente? No, no, ¿sus estaciones están en peligro? No Están ya destruidas todas Tú, 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 que no se muere este Joder Porque suena como si me hubiese visto alguien y no me hubiese visto nadie Voy a quitar la chicharrón, chicharrón Te voy a quitar porque Mira, si no me vales Es que chicharrón Si no matas Y encima Y encima me van a descubrir por tu culpa Te verías tú la ventaja que tiene chicharrón No veo a nadie Pata de pollo Ahí hay uno disparando Un ingeniero Otro por aquí Otro por aquí Vale Chicharrón debe estar a punto de morir Pero aquí hay uno No le he dado No le he dado Y encima se ha plantado aquí el colega una torreta Oye, no me convence mucho ¿Puedo cambiarme el ¿Puedo cambiarme el El Supremo? Sí, me lo puedo cambiar Me lo voy a cambiar porque no me convence a mí mucho el Supremo Me convence más el de liarla ¿Se tira uno de liarla? Vamos a liarla un poquito Ah, que no lo tengo encargado Vale, muy bien, no le he dado Maravilloso Maravilloso por mi parte Hostia, estoy torpísimo ¿Qué me pasa? No doy una Están cagados pero no saben de dónde los vienen Pensaba que se iba a mover, tío Estoy dando una No doy una, eh Oye, tío, pero ¿qué movimiento se está haciendo este señor? Por favor No doy una, no doy una ¿Dónde viene? ¿Dónde viene este? Adiós Vale, ¿y ahora? Vamos a tirar esto, anda Vale Pues eso fui yo Eso fui yo Vale, esto está muerto Por aquí Otro que está muerto Vamos a levantar a este charron A ver si vamos a echar una ganita, por favor Charron, echame una ganita ¿Puedo cargar esta torreta? Vale, sí, 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 sí Cuidado Los dos liaditas aquí Aquí de gratis por culpa de chicharrón, eh Si no habríamos esto en sigilo y sin problemas De verdad, es increíble como dejo a jugando yo por mi cuenta Lo hago todo en sigilo Ojo, 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 ojo Espérate, cúrate, cúrate Vale, es una cerradora, ¿no? Es una cerradora Vale, eso sí era una de fermentación Ojo, veo el chicharrón Ojo, se ha lanzado el chicharrón aquí Y nos queda, aquí nos queda, aquí nos queda, aquí nos queda Aquí nos queda, no lo veo Mira, yo iba a echar el chicharrón a lanzarse Game over Goto la torre al chincharrón a lanzarse The bulb Y nos queda, aquí nos queda, aquí nos queda ¡Oh, no lo veo! Voy a entrar a lanzarse